Que tiene el rock'n'roll, que ella mariné, se pasa en el solar bailando rock'n'roll Y la chica no quiere trabajar, se pasa en el solar practicando el rock'n'roll Que tiene el rock'n'roll, que ella mariné, se pasa en el solar bailando rock'n'roll Y la chica no quiere trabajar, se pasa en el solar practicando el rock'n'roll Pero que tiene el rock'n'roll, que ella mariné, se pasa en el solar bailando rock'n'roll Pero que tiene el rock'n'roll, que ella mariné, se pasa en el solar bailando rock'n'roll No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi insegrano quieren entender Que el rock and roll, el ritmo enrollador Lo baila todo el mundo y el loco se apartó No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi insegrano quieren entender Que el rock and roll, el ritmo enrollador Lo baila todo el mundo y el loco se apartó Pero que tiene el rock and roll Ven pregúntale a papá Pero que tiene el rock and roll Pero que tiene el rock and roll Ven pregúntale a papá Y se encosto en el nuevo ritmo de cupia Recargó de ambiente de sus amigos No, chao Pícale la cola al sapo Pícale la cola al sapo Pícale la cola al sapo Pícasela, pícasela ya Todo animal tiene su rojo Tapo, pícale la cola al sapo 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 Las puertas señor, a que se puso bueno Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve Aquí los dejo con el Juan, están en buenas manos Oigan el ritmo que aquí va, ahí viene el hombre Juan Así con sus pies, yo quiero ver que bailen El ritmo de Juan Sabor, que apenas va a empezar ¡Suscríbete al canal!